Hoy vamos a estar hablando acerca de una verdad y es que debemos de ser buscadores de un tesoro escondido. La pregunta es qué estamos buscando y si realmente vale la pena seguir buscando lo que estamos buscando. Pero si hay algo que no podemos negar es que hay algo que puede interrumpir nuestra búsqueda de lo correcto y son las preocupaciones. Quisiera preguntar cuántos de los que hoy estamos acá o estamos conectados nos hemos preocupado de alguna manera en los últimos meses. Vamos a leer lo que dice la biblia Mateo 6 31 en adelante Jesús dijo así que no se preocupen diciendo que comeremos que beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos o incrédulos andan tras todas estas cosas pero el padre sabe que ustedes las necesitan lo que tú dices es cierto lo que me preocupa me controla. Jesús dijo busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará que todo lo que necesiten. Digan conmigo todo. Todo lo que necesiten. ¿Cuánto Dios ofrece darnos? Todo. Todo si nosotros primero ponemos su reino por encima de todo. Así que la solución está en su reino en que busquemos su reino y que en el reino encontremos lo que necesitamos. La pregunta es ¿qué es el reino de Dios? ¿Es un lugar físico? ¿Es un lugar espiritual? Y si es un lugar espiritual ¿cómo yo lo encuentro? Entonces hoy nos vamos a basar en una de las maneras que Jesús reveló que el reino se podía encontrar. Mateo capítulo 13 pero versículo 44. Jesús dijo el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Quiero que digas conmigo un tesoro escondido. Un tesoro escondido. Jesús habló constantemente de los tesoros del reino y si yo te fuera a resumir lo que creo que es el tesoro del reino es el diseño de Dios para tu vida. El vivir en tu propósito y tu asignación eterna. Si tú lo logras hacer todo lo demás se va a alinear incluyendo tu vida financiera incluyendo tu vida emocional se alinearían a la realidad de que tú has descubierto el tesoro del reino de los cielos. En tus manos está y Dios está esperando por ti y Dios quiere que acumules tesoros en el cielo. Pero el diseño de vida de Dios es la clave para tu familia, para tu finanza, para la salud de tu cuerpo y tantas áreas que podríamos mencionar acá. Una vez más abre el cofre del tesoro, abre su palabra, déjate guiar por el Espíritu Santo y encuentra tu tesoro porque Dios lo tiene listo y preparado para ti. ¿Cuál es tu tesoro hoy? Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro ahí está tu corazón. Entonces si el tesoro que tú tienes hoy es un tesoro falso tu corazón va a estar puesto en las cosas falsas temporarias o temporeras de la vida y te vas a perder lo importante y lo eterno. ¿Cuáles podrían ser algunos de los tesoros que la gente tiene hoy en día? Por ejemplo, lo material. Hay una mentira y lo estamos aprendiendo con los hombres en el Pastors Book Club y es que la mentira de lo material es que entre más tengas, más feliz serás. ¿Qué? Porque lo material te va a dar una satisfacción temporal. Eso por lo material, pero también hay personas que se llenan buscando conocimiento y más conocimiento. Yo sé más que los demás o yo tengo influencia, yo tengo una mejor casa y nos perdemos en los tesoros falsos. Y hay personas que pueden tener éxito durante toda su vida en la tierra. Tienen recursos, tienen influencia, tienen felicidad, pero al final de la vida no se van al cielo, no tienen eternidad. Entonces dice la Biblia, valdrá la pena para algún hombre, ser humano, ganar el mundo entero y perder su alma. Busquen tesoros, dijo Jesús. Y hay un tesoro que no hay precio que nadie puede ponerle. ¿Por qué? Porque es tan valiosa la salvación que no hay forma de reunir ni todo el dinero del mundo y pagarle a Dios por tu vida eterna. Entonces, pastor, ¿cómo se recibe? No qué debes de hacer, sino cómo vas a creer. ¿En qué voy a creer? En Jesús. Él es el camino, dijo la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no era a través de Él. Recuerda, hay que ser buscadores insaciables de los tesoros del reino de Dios. Tesoros que son más que temporales o pasajeros, son tesoros eternos, que tienen una aplicación en la tierra, de los cuales en la tierra recibirás bendición, pero más importante que eso, en el cielo Dios tiene recompensas para ti. Qué importante es entonces, es ordenar las prioridades y preguntarte a ti mismo, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Y qué estás dispuesto a creer para descubrir y poseer los tesoros del reino de Dios?